Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por esta sintonía, por estos medios. Quisiera informar sobre tres temas. El primer tema es un recordatorio de que mañana lunes 4 de mayo se va a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. Esto es una campaña muy importante. La hacemos todos los años. En años anteriores se vacunaban menos personas que en años recientes. Vamos a vacunar a un millón trescientas mil personas en nuestro país contra la influenza. Y esto es muy importante porque un paciente de influenza se puede complicar. Puede terminar en un hospital, puede terminar en una unidad de cuidados intensivos requiriendo de ventilación mecánica. Y por lo tanto, un paciente que se complica por influenza compite por los mismos recursos que un paciente que se complica por COVID-19. Así que en el contexto de esta pandemia es sumamente importante tratar de restarle la carga de enfermedad causado por influenza a nuestro sistema de salud. Tenemos dos metas con esta campaña. Una es, obviamente, proteger a todas las personas vulnerables a complicaciones por influenza. Y la otra es lograr que esta campaña se pueda realizar de una forma eficiente, pero también cuidadosa, de que no propaguemos COVID-19 en el contexto de la campaña de vacunación contra la influenza. Y por eso es que esta campaña de influenza se va a hacer de una forma gradual. Lo que normalmente en años pasados lo hacíamos en cuatro semanas. En este año lo vamos a hacer a lo largo de nueve semanas. Y de nuevo con un esquema logístico muy gradual que hemos explicado, pero que voy a repasar superficialmente en este momento. Mañana empezamos con las personas que tienen como primera letra del primer apellido A o B. Y luego sucesivamente vamos a estar llamando o realmente vacunando a las personas con otras letras de su apellido en esta campaña. Para el que tenga dudas puede ingresar a la página web de la caja www.css.sa.cr Y hay una ficha que se llama la calculadora y ahí usted ingresa su apellido y le va a indicar cuándo le toca, qué día le toca vacunarse. Las personas que se van a vacunar con esta campaña son todos los infantes de tres años a siete años, todos los adultos mayores a 59 años y todas las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad que pueda complicar una enfermedad por influenza. Que incluye la diabetes, todos los que tienen cardiopatías, todos los hipertensos, todas esas personas tienen que vacunarse, los que tengan enfermedades respiratorias, los que sean VIH positivos, los que tengan una obesidad mórbida y todas las mujeres embarazadas. Por la sensibilidad y el riesgo que implica que salgan de su casa los adultos mayores, hemos reservado para la mañana de todos los días de siete y media a diez de la mañana solo vacunar adultos mayores a los 65 años de edad. Así que tienen esas horas solo para los adultos mayores. Esto es un llamado a que efectivamente salgan a vacunarse. Es una de las pocas veces que en esta campaña, esta epidemia estamos haciendo un llamado a salir de su casa a vacunarse, pero es bajo unos criterios de suma cautela. Y con un horario establecido reservado solo para los adultos mayores de 65 años de edad de siete y media de la mañana a diez de la mañana podrán vacunarse para en contra de la influenza. Otro tema importante es que si alguien está en casa con una orden sanitaria, ya sea porque tiene un diagnóstico positivo COVID-19 o es un caso sospecha, por favor, ustedes no salgan de su casa. Ustedes manténganse en su casa, todos los días van a ser llamados por el sendéis y el manejo de su vacunación va a ser coordinado acorde a las directrices que le dan con esas llamadas telefónicas. El segundo tema que quisiera informar primero es un agradecimiento a el Instituto Tecnológico de Costa Rica por la donación de 54 cápsulas para entubar o extubar pacientes COVID-19. Estas cápsulas son unos cubos transparentes que se colocan encima de la cabeza del paciente que va a ser entubado o extubado. Tienen un rol protector de crear una barrera entre el paciente y los aerosoles que puede generar durante ese proceso de entubación y el funcionario de la salud que está realizando ese procedimiento. Es un trabajo que fue posible y un diseño gracias a un grupo de investigación llamado GoTouch y en conjunto con la dirección de la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico. Esto inició con un plan piloto en el hospital Max Peralta de Cartago, ahí se estudió el prototipo y se propuso que esto fuera algo que se generalice a lo largo de todos los hospitales del país. Y ya se están entregando en los hospitales de Turrialba, Nicoya, Guapiles, San Juan de Dios, Calderón Guardia, México y obviamente en el hospital SEACO, el hospital para atender los pacientes COVID-19. Vienen en diferentes tamaños, hay desde neonatos, infantes, estándar para la mayoría de los adultos y unos XL que son para las personas de mayor tamaño. El tecnológico tiene como meta donar 250 de estos cubos protectores a todos los hospitales del país y hacemos un agradecimiento, queremos expresarlo de la manera más fuerte posible por esta donación que nos hacen y demuestra una vez más la capacidad innovadora de nuestro país en encontrarle soluciones a esta pandemia. Y por último, quisiera informar que ya se completó la operación para atender las zonas indígenas en Alto Telire de Talamanca. Recordemos que ingresó un equipo de equipo de equipo de EMT que llamamos que son los de emergencias de la caja a Alto Telire ingresaron en helicóptero el miércoles pasado 29 de abril y salieron de territorio indígena el viernes primero de mayo. Ellos atendieron lesiones de piel, quemaduras, leishmaniasis, lumbalgias, como lo que son dolores de espalda, sangrados uterinos, otitis, gripes, parásitos, asma y otras atenciones. Nueve mujeres fueron atendidas por atenciones prenatales y se realizaron 23 procedimientos. Se despacharon 4,877 cupones de medicamentos y se realizó un traslado aéreo al hospital Tony Facio por una quemadura. Esto es una acción interinstitucional en la cual participó obviamente la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo de Atención de Emergencias, el Viceministerio de la Presidencia, Servicio de Vigilancia Aérea, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, los Comités Comunitarios Indígenas, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Y se atendieron cuatro poblaciones de forma simultánea, las poblaciones o las comunidades de Bajo Blei, Piedra Mesa, Beibata y Botúbata. Y todo esto se realizó con el beneficio de poder transmitir instrucciones y atención en el idioma indígena localmente.